Hoy nos hemos venido hasta las proximidades de la desembocadura del río Tastavins en el Matarraña. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy sin duda el programa meteorológico de hoy lo vamos a enfocar a la sequía. Como pueden ver ustedes, los campos, bueno, aunque los campos ahora mismo ya toca que estén yermos, pero los cultivos leñosos, como puede ser a lo mejor el almendro, como pueden ser las masas forestales también, pues están bajo mínimos. Seguimos con esta sequía, pueden observar también el escaso caudal que lleva en estos momentos el río Tastavins y es que sigue sin llover y va a seguir así porque durante todo el fin de semana, aunque bueno, ahora me ven todavía de manga corta, pero ya están notando como ese cierzo procedente del noroeste ha comenzado a entrar y va a hacer que hoy las temperaturas ya sean sensiblemente inferiores, las máximas a las de ayer. Ese descenso de temperaturas continuará mañana, será más que evidente y tendremos pues valores, la verdad que ya propios del mes de otoño, con esos chopos además que pueden ver también aquí a mi alrededor, que ya están incluso empezando a cambiar de color adquiriendo esas tonalidades amarillentas. Como decimos, temperaturas ya que se normalizan, normales para la época del año, frescas, hará falta usar la manga larga, especialmente de noche por descontado, no como estos días pasados, pero eso sí, los paraguas todavía no lo saquen, no se esperan lluvias ni para este fin de semana ni por lo menos para principios de la que viene, así que veremos a ver porque sigue esta sequía, estos ríos bajo caudales mínimos, estas masas forestales y estos cultivos de secano, que lo cierto es que lo están pasando muy mal y acusan la falta de agua. Precaución también pues todavía con esos incendios forestales porque está el monte muy seco y en cualquier momento, pues ante cualquier descuido, pues podría originarse un incendio, así que vamos a extremar la precaución. Y nos despedimos con un refrán que hace referencia precisamente a lo normal para esta época, que el sol no calienta mucho, así que decimos que en octubre de la sombra huye. Que pasen un feliz fin de semana.